Damos información de jubilados nacionales. Beneficiarios cuyos saberes no superan los 2.457 pesos, cobran hoy los terminados en 1, mañana los terminados en 2. Bien, seguimos con más información, que viene ahora Asignación Universal por I. Hoy cobran los terminados en 4 y mañana los terminados en 5. Y el lunes. En 5, en 5. A ver, seguimos con información que tiene que ver con los servicios. Miren las asambleas municipales. Ah, qué lindo. Patirá para arriba. Impacto ambiental, Jardín Botánico, Parque San Martín, Universidad del Medio Ambiente y Control Ambiental. 3 horas por turno por falta de ropa de trabajo, insumos y problemas en la seguridad de la flota. Además en higiene urbana, 3 horas por turno por deuda salarial a monotributistas. Y problemas de infraestructura en el predio de enterramiento sanitario. Bueno, ¿hay algo más de asambleas municipales? Sí, hay un montón. Logística, alumbrado público, señalamiento, defensa civil y control integral de la vía pública. Dos horas por turno. El Hospital Príncipe de Asturias sigue con asambleas de 12 a 14. En el Hospital Infantil hay una hora de asamblea por turno por reclamo de aparatología e infraestructura. Y la Policía Municipal hace dos horas por turno de asamblea en reclamo por el sistema de estacionamiento medido. Bueno, creo que hasta ahí, ¿no? Es para ser dulce. Es para ser un prode. Asamblea es para el prode de la asamblea. Bueno, están negociando los muchachos, están en plena paritaria, tiene dia floje. Están esperando la propuesta de la municipalidad a ver cuánto le ofrecen para, este... Cuánto le ofrecen de incremento. Gracias, ¿no? Gracias por ver el video.